¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pones tus labios alrededor del globo y soplas muy fuerte! ¡Oh! ¡Nunca lo conseguiré! ¡Sí, tú puedes! ¡Sigue tratando! ¡No te des por vencido! ¡No pares! ¡Acabas de empezar! ¡No pares! ¡Sigue así! ¡No pares! ¡Sigue así! ¡No pares! ¡Lo lograrás! ¡Lo lograrás! ¡No pares! ¡No pares! ¡Lo lograrás! ¡Lo lograrás! ¡No pares! ¡Sigue así! ¡No pares! ¡Sigue así! ¡Gran trabajo! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Me llamo Brayden! ¡Me gusta bailar! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! Llegó el amor Gracias a una manzana El amor me encontró Y para nada dolió Con el sol y las flores Lluvias de colores Y mi corazón late fuerte Siento cosquillitas en mi cabeza Hay una luz que ilumina, el tiempo pasa y pasa Hasta que sale el sol y otro día empieza ya Nunca en eso pensaba, pero llegó Aunque no lo buscaba El amor me encontró y para nada dolió El amor me encontró y para nada dolió Con el sol y las flores, lluvias de colores Parece que Broby encontró un nuevo amigo Desde hoy mi amigo tú serás Todo el día vamos a jugar Mi amigo serás, mi amigo Para divertirnos y jugar Serás mi mejor amigo Nunca nos separaremos Serás mi mejor amigo Te quiero tanto, te quiero tanto Oye, Broby, ¿quieres dar un paseo? ¡Claro! Sujétate bien Está bien Desde hoy mi amigo tú serás Todo el día vamos a jugar Mi amigo serás, mi amigo Para divertirnos y jugar Serás mi mejor amigo Nunca nos separaremos Serás mi mejor amigo Te quiero tanto, te quiero tanto Oye, mira Ahí están Fufa y Toody ¡Hola! ¡Hola, Broby! ¡Mira, es Broby! ¡Hola, Broby! No subas muy alto Está bien Bajaremos Serás mi mejor amigo Nunca nos separaremos Serás mi mejor amigo Te quiero tanto, te quiero tanto ¡Eso fue divertido! Te quiero, Globo Yo también te quiero, Broby ¡Sí! Los buenos amigos nos hacen sentir bien Me encanta tener buenos amigos Me llamo Quincy Me gusta bailar ¡Hola a todos! Es hora del supermusical de los amigos ¡Oh, miren! Está empezando ¡Hola a todos! El supermusical de los amigos está en el aire Vamos a subir Y subir al cielo Y más allá volando Con globos Con los Boss Marks Los globos son hermosos De formas y colores son Te pueden alegrar Cuando te sientes mal Por el aire pueden flotar Los inflamos y pueden volar Pero ten cuidado Que no vayan a explotar Globos, globos, globos en el aire Globos, globos, globos en el aire Globos, globos me hacen feliz Los globos son hermosos Los globos son hermosos Los globos son hermosos De formas y colores son Te pueden alegrar Cuando te sientes mal Por el aire pueden flotar Los inflamos son hermosos Los inflamos y pueden volar Los inflamos y pueden volar Pero ten cuidado Que no vayan a explotar Globos, globos, globos en el aire Globos, globos me hacen feliz ¡Escuchar y bailar con la música es fabuloso! Hola, me llamo Mark Y hoy vamos a dibujar un elefante Sí, yo creo que los elefantes son geniales Primero dibujamos la forma del cuerpo Después dibujamos las patas y una cola Ahora dibujemos la cabeza Le falta algo a nuestro elefante ¡Oh sí, la trompa! Todos los elefantes tienen una trompa Ahora el elefante tiene una buena trompa Me pregunto qué harán los elefantes con su trompa Bueno, ahora lo sé Gracias por ayudarme a dibujar ¡Hasta luego! Me gusta cómo huelen las flores Creo que todos deberían pararse a oler las flores Buenos días Veo que han crecido mucho Gracias Es por todo el sol y el agua Recuerdo cuando las sembré No eran más que unas semillas Amo las flores 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 Lala, su aroma es tan rico Lala, ven y huélelas conmigo Conmigo Las flores, las flores, las flores, las flores Amo 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 las flores Lala, su aroma es tan rico Lala, ven y huélelas conmigo Conmigo Las flores, las flores, las flores Las flores, las flores Las quiero, amigas flores Son tan lindas Y huelen tan bien Adoro las flores Me llamo Imani Me gusta bailar Estas son tablas de surf Veamos cuántas aletas tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Vaya, son muchas aletas Hoy Alex usará una tabla de surf con una aleta Una ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! 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 Ser amables es muy... bueno. Siendo amables es como les demostramos a las personas que las queremos. Debemos ser amables con todos. Parece que alguien está triste. ¡Bien! ¡Dámela! ¡Sí! ¡Toma! ¡Google! ¡Ya llora la otra parte! Chudi, debes ser amable con Google. Él está triste. Pero él siempre llora. Google está triste la mayor parte del tiempo, pero aún así debemos ser amables con él. Debemos ser amables con todos. Sé amables con todos y eso recibirás. Sé amables con Google y un amigo tendrás. ¡Sí! ¡Yo también quiero ser amables con todos! Sé amables con todos. Sé amables con todos. Sé amables con todos. Sé amables con los bichos y amigos tendrás. Abejas, 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 ab Seguirás Sé amable con los animales Y amigos tendrás Perros y gatos Aves y murciélagos Tortugas, conejos Son tus amigos ¡Bubbel, ven a cantar con nosotros! Todos lamentamos que estés triste Sé amable con todos Y eso recibirás Sé amable con todos Y amigos tendrás Sé amable con todos Y amigos tendrás Mi nombre es Hailey Me gusta bailar ¡Sí! ¡Hola a todos! Es hora del baile de DJ Lance Así que quiero que todos se paren ¡Vamos! ¡Párense ya! Hoy vamos a bailar un baile llamado La marcha Marchen 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 ¡Ven! Grandes pasos Grandes pasos Grandes pasos Grandes pasos ¡Grandioso! ¡Lo están haciendo! ¡Vamos! ¡Sigamos haciéndolo! Marchen 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 ¡Con grandes pasos! ¡Grandes pasos! ¡Sí! ¡Eso fue genial! ¡Buenos movimientos! La hora del cuento Era hace una vez dos hermanitas llamadas Busby y Baby Loma Les encantaba jugar y comer sándwiches Pero sobre todo colorear cosas divertidas en sus libros para colorear Un día estaban divirtiéndose tanto coloreando que empezaron a reírse y a reírse hasta que de repente La puerta se abrió con un gran portazo y parado allí con su gran barba y bigote estaba Alphcorn, el mago gruñón Alphcorn le dijo a las niñas ¿No lo saben? A los magos no les gusta cuando la gente se divierte No más risas y no más diversión para ustedes Busby y Baby Loma empezaron a preocuparse pero entonces supieron lo que tenían que hacer Las chicas tomaron sus lápices y empezaron a pintar a Alphcorn de diferentes colores Verde en sus zapatos, azul y rosa en su sombrero y rojo y amarillo en su traje Cuando Alphcorn se vio en el espejo le encantaron sus nuevos colores y dijo Me gusta estar brillante y colorido Siento haberles gritado Ríanse tan alto como les plazca Diviértense mucho Alphcorn se fue volando con un elegante arcoiris detrás de él para que todo el mundo lo viera Busby y Baby Loma aprendieron que a todos les viene bien un poco de color Incluso a los magos gruñones Fin Fufa quiere jugar un juego Hola, soy Fufa y quiero jugar a formar pares Busquemos dos cosas que se vean igual Este animal es blanco y en su cabeza tiene un cuerno colorido Se llama unicornio ¿Eso es igual al unicornio? No Tienen razón, esto es un corazón ¿Es igual al unicornio? No Así es, es un arcoiris, no un unicornio ¿Este animal es igual al unicornio? Sí Así es, son iguales Me encanta jugar a encontrar pares Hola 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 Ya casi es hora de irnos Oh Pero primero retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy Sí Sí ¿Pueden ayudarme? Sí ¿Podemos bailar? Sí Pues hagámoslo, adelante No pares, sigue así No pares, sigue así No te ríes No pares Es muy difícil para un mar y No pares, sigue así No pares Lo hice No pares Serás mi mejor amigo Te quiero tanto, te quiero tanto Desde hoy, mi amigo, tú serás Todo el día vamos a jugar Mi amigo serás, mi amigo Las flores, las flores, las flores, las flores Recuerdo cuando las planté Amo las flores Lindas, lindas flores Sé amable con todos Y eso recibirás Sé amable con todos Y amigos tendrás ¡Sí! ¡Bien! ¡Vaya! Eso fue muy divertido Gracias por jugar hoy con nosotros ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Yoga va, gaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.